El Día del Teatro Este año por primera vez, por primera vez en realidad, desde que yo recuerdo, no, sino desde siempre, tenemos un ministro de Cultura que es un hombre de teatro, Luis Peirano, tenemos una alcaldesa en Lima, Susana Villarán, que es una persona que siempre ha sido amiga del teatro y buena amiga de todos los artistas y la cultura en general. Y ambos, el Poder Ejecutivo y el Poder Municipal, se unieron para dar la bienvenida, inaugurar esta semana, no solo un día, la semana de celebraciones del teatro en todo el Perú, no solo en Lima, en todo el Perú. Eso es un hecho realmente histórico, es un hecho inusitado, es algo que nos llena de muchas esperanzas respecto a que por fin sentimos que hay un interés, una visibilización de nuestro trabajo a partir del poder, lo cual es algo extraordinario para la cultura y para toda la gente, para ponerlo cada vez más al alcance de toda la gente en nuestro país. Como digo, este es lo primero que sucede, que hay una semana de celebraciones por el Día del Teatro y esta semana de festejos fue anunciada, como digo, por el ministro y por la alcaldesa, la semana pasada en el Teatro Municipal, que está bellísimo, que está precioso, que si no ha ido usted, tiene que ir a conocerlo pronto ya y por supuesto Salayena estuvo allí. Vamos a ver la nota. Como vimos, fue una fiesta, fue una conferencia de prensa, además como tiene que ser que se hace en el teatro con algo de fiesta, ¿verdad? Estuvo Gárrate Catalina haciendo un número, vimos a Claudia Adame, a Rezón de Seminario, a Enrique Victoria, a un montón de personalidades de las tablas en el Perú. Y como digo, fue esa sensación bonita de que estamos bien, estamos mejor, estamos avanzando en reconocimiento, en visibilidad, en apoyo por parte de los poderes en el Estado y eso es muy importante. Yo confío que la gestión de Luis Peirano, que como dice un hombre de teatro de toda la vida, que es uno de los nuestros, va a ser muy beneficiosa, no solo para el teatro, en general para toda la cultura en el Perú, de qué es lo que se trata. Porque nosotros somos una parte de la inmensa actividad cultural que hay en el Perú y que se entienda siempre eso, que no solo Lima, que es todo el Perú. Y eso es, creo, importante, que se esté conceptualizando de esa manera. Bueno, luego de esta bonita manera de comenzar el Día Internacional del Teatro, vamos a ver que hay en este momento en nuestra cartelera. Y para esto hemos invitado a dos jóvenes talentosísimas, bellísimas, que ya están con nosotros aquí en Sala Llena. En el siguiente bloque están Nidia Bermejo, actriz, también directora, y Moira Silva, actriz, que tiene un espectáculo que está presentándose en este momento en un restaurante, en el Patagonia, y que se llama Reflejo Animal. Con ellas conversaremos bastante en los siguientes bloques, aquí, luego de esta pequeña pausa, en Sala Llena. Listo.